Hola que tal gente, soy Binley247, estamos aquí en Sucre, Bolivia, en el parque Bolívar, vamos a ligar a chicas a ver que onda nos va, si quieres ver esto pues síganme. Hola, ¿cuántos son? A cinco, tengo de moca que viene con café y de chocolate con orio. ¿Por qué a cinco? Sí. ¿Contigo más o qué? No. Oye, ¿por dónde queda por aquí el banco unido a un cajero? Ay, no sé, ni idea de tu cajero. No, con lo de eso estoy de paso por aquí por Sucre. Ay, ya. ¿No vas a llevar tarta? No, voy a volver, pero por ti. Chao. Chao. Hola. ¿Cómo te llamas tu perrito? ¿No tiene nombre o qué? ¿Por qué? Deberías ponerlo Binley. ¿Estoy preguntando cómo te llamas el perrito? Ah, bueno. Ah, bueno. Ajá. Hola. ¿Oye, tú te llamas Carla? No. Es que además te vi mis sueños. Mira, están tímidas las chicas aquí en Sucre, Bolivia. No mames. Así de serias son. Tienes que aflojarla a todo dar. Me partiste el corazón por no decirme la verdad. ¿Sacás acá? Acá, acá tú. ¿Sacá? Gracias. Acá vamos a regalar a una chica desconocida. Ya, ya, ya. Dale. Levanta las espumas a 15. ¿A cuántas salas? A 15 casi. ¿Contigo más o qué onda? No, a 15 no. ¿Por qué no? A 15 está. ¿Contigo más cuánto vale? ¿Cómo? ¿Contigo más cuánto vale? Así te vendían. No te pongas nerviosa. Toma. Soy youtuber por si acaso. Saluda ahí a todos mis fans que van a ver este video. Mira, así son las chicas de aquí de Sucre de Bolivia. Estoy de paso por si acaso. Mira, son un poco tímidas así que tienen que saber hablaras bien, ¿verdad? Ok, ¿cuál es su nombre? Jessica. Un saludo Jessica. Gracias para todos. Un saludo ahí. Chao, te cuidas. ¿Cómo quisiera cambiar el mundo a tu manera? Es imposible. Hola. ¿Dónde queda el campesino? Es. ¿O sea, es la dirección? La esquina se abandona. Ah, genial. ¿Y para llegar a tu corazón? Chao. 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 Qué loco. Esta canción. Desde el momento que te vi, supe que eras para mí. Desde el momento que te vi, supe que eras para mí. Esa mirada me conocí, porque mi sueño yo te vi. Desde el momento que te vi, supe que eras para mí. Esa mirada me conocí, porque mi sueño yo te vi. La inspiración mundial, baby. Tu no hace y ni 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 Gracias por ver el video.